Música Dani, cuando vas a ser solo mío, deja a tu mujer y quédate conmigo Tranquila mi amor, muy pronto, relájate y disfruta Bonita la hora de llegar, señor Daniel Jefe, es que había mucho tráfico Tras de demorado veo que no me trae los informes que le pedí Jefe, yo ya tengo eso casi terminado, yo se lo entrego ahora más tarde, cuente con eso Tiene hasta el final de la jornada para que me los entregue, si no, pongo en juego su puesto, ya usted verá Listo jefe, como usted diga Música Hola amor, ¿cómo te fue? Bien Necesitamos plata para los servicios y ya no hay nada de comida Ay mujer, usted solo pide, pide, pide y no da nada Póngase seria Y si es que necesita dinero, pues consiga su otro trabajo, a mí déjeme en paz El que debería conseguir trabajo aquí es usted Mi trabajo me quita mucho tiempo Pues yo soy muy incómodo como estoy, déjeme tranquilo Y contigo siempre es una pelea perdida Mire, más bien ese pendiente que el doctor lo estuvo llamando y usted no contestaba Él necesita hablar con... Se lo dije, se lo advertí y no recibí ningún informe Jefe, pero yo creo que me merezco tu oportunidad Gente como usted no sirve en esta empresa Queda despedido, pase por sus cosas a la oficina Yo no sé cuánto tiempo más voy a aguantar Mi amor, tené un poco de paciencia, ya muy pronto Vea Daniel, o usted me vuelve la oficial o yo no voy a dudar ni un solo segundo en enviarle todas nuestras conversaciones a su esposita No, tú no eres capaz Es solo darle a enviar y su esposa se entera de todo lo de nosotros Pero mi amor, entiéndeme, es muy difícil para mí, no lo hagas aún Uts, muy tarde ¿Pero qué acabas de hacer? Mi amor, mi amor, ¿para dónde vas? Déjame explicarte ¿Amor? Usted es tan cínico de llamarme así Pero mi amor, eso eres para mí, eres mi todo, no te vayas Qué va, pero usted no significó nada Pero usted sí es un recostadero porque yo sí trabajo Mi amor, no diga así de eso Yo digo lo que veo y esa es la verdad Me vuelvas a buscar, Daniel Dios mío, ¿en qué momento pasó todo esto? Me echan de la empresa Mi mujer me deja No, no Yo no quiero seguir viviendo así Mi mujer me deja Todo fue un sueño Aló, doctor, ¿cómo ha estado? Casi que no me contesta, señor Daniel Daniel, sus exámenes no salieron muy bien que digamos ¿Y qué dicen los exámenes? Señor Daniel, estos me confirman las sospechas Esa enfermedad que tanto temíamos está en su organismo y en una etapa muy avanzada Me tengo que ir No me vuelva a llamar No me vuelva a escribir No la quiero volver a ver Jefe, ya mismo le envió el informe Qué pena, es que estaba en una cita médica y se me retrasó un poco Lo espero antes de que se acabe la jornada Si no, pongo en juego su puesto Sí, señor, tranquilo En una hora se la envió al correo Hola, amor, ¿cómo te fue? Hola, amor de mi vida Muy bien, ¿y tú? Uy, muy bien Y ese saludo, ¿por qué tan efusivo? Hace mucho no eres así Sí, mi amor, lo sé Y por eso quiero pedirte disculpas por lo mal que me he comportado Por todo el dinero que he malgastado Pero me comprometo hoy ahora en adelante en mejorar Ay, mi amor, no te imaginas lo feliz que me haces escuchar eso La verdad estaba un poco preocupada por cómo venían las cosas Sí, mi amor, reconozco que fui un estúpido Pero me comprometo en pagar la hipoteca lo más pronto posible Y este fin de semana vamos a mercar Y no te dejaré nunca más sola Jefe, se lo pido por favor, no me vaya a despedir ¿Despedir? ¿Por qué? Al contrario, quiero felicitarlo por el informe que me entregó ¿En serio? Informes como estos son los que necesitamos en la empresa Por eso quiero ascienderlo a jefe de departamento Jefe, no lo puedo creer Sí, lo espero en la oficina para ultimar detalles Claro que sí, jefe, allá estaré Mi amor Mi amor, ¿por qué estás tan feliz? Mi amor, me acaban de ascender Ahora vamos a poder pagar la hipoteca mucho más rápido Vamos a poder ahorrar Vamos a hacer ese viaje que tanto queríamos Ay, mi amor, qué bueno, te lo mereces Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Yo? Bien Pero le tengo noticias Sí, dígame doctor Los segundos análisis que usted se realizó Nos han llevado a la conclusión De que usted debe de ser hospitalizado Y también debe de recibir tratamiento Pero, lastimosamente No le aseguro su mejoría ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló Daniel? ¿Sigue ahí? Sí doctor Ahora lo llamo Voy a hablar con mi esposa Mi amor, eso no es fácil Pero El doctor me dijo que yo tengo una enfermedad terminal En el mundo Vamos a ver Hay ¿Qué tinta 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 La vida me dio una segunda oportunidad, no para evitar mi futuro, sino para que me diera cuenta de cómo sería mi vida si hubiese tomado las decisiones correctas. Siempre ten presente en tomar decisiones correctas, porque después puedes llegar a arrepentirte de lo que perdiste. Gracias.